Muy buenos días a todos, la hora de la verdad ya está aquí, con el Cooper, imitado, más nunca ha sido igualado, y bueno, el día de hoy me da un placer, un gusto, el poder entrevistar al señor embajador en Montreal de México, wow, Alejandro Estívil. Saludos. Qué gusto. Me da un placer y me llena de orgullo tener un amigo. Bienvenido al Consulado General de México aquí en Montreal, tú eres un miembro de la comunidad mexicana aquí en Montreal, ya muy conocido, y me da mucho gusto estar aquí, y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, quiero que tú, tú eres consul, eres embajador de carrera, quiero que tu traje, tu vestimenta de embajador, la pongas allá, quiero saber quién es Alejandro Estívil, ¿dónde nació? Yo nací en la Ciudad de México, en el año 1965, mi madre, oriunda también de la Ciudad de México, de ascendencia de la zona de Pachuca, Hidalgo, y mi padre, un refugiado español que llegó de tres años a México, me eduqué en las escuelas de los refugiados españoles en el Colegio Madrid, una escuela muy progresista, agradezco mucho haber tenido esa educación, y después ingresé, desde mi adolescencia me dio mucho por la lectura y la literatura, ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié letra y literaturas hispánicas, y fue mi profesión durante la primera parte de mi vida, estuve haciendo un poco de crítica literaria, crítica de teatro, luego ingresé al Colegio de México, a la maestría y doctorado en letras hispánicas, me especialicé en literatura mexicana del siglo XX, pero desde ese momento, pues las circunstancias difíciles de tener un salario que me diera más para sustentarme, ya casado, apretaban el bolsillo, apretaban el bolsillo, y me incliné muy motivado por mi esposa, que fue lindísima en todo este proceso, me dijo que podía yo intentar ingresar al Servicio Exterior Mexicano, y el Servicio Exterior Mexicano, pues tiene una tradición larga, de gente del mundo de la cultura, de la literatura, que ha ingresado, entonces hice mis exámenes de oposición, como estudié mucho sobre relaciones internacionales, apoyado por mi esposa, que debería yo de leer, para involucrarme en ello, y pude pasar el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, tenía yo una formación que por un lado tenía la parte de la literatura, y siempre una de las cosas que hace bien el Servicio Exterior Mexicano es impulsar la promoción cultural, entonces alguien que venía de ahí no era ajeno al sistema, y empecé ya mi carrera, como tú dices, exactamente diplomático de carrera, y he ido ascendiendo en los diferentes rangos, porque el Servicio Exterior Mexicano funciona por exámenes de oposición, en cada rango, todos los del rango, bajo ciertas reglas que se establecen previamente, compiten por las posiciones que hay en el siguiente rango, se parece un poco a la milicia, digamos, se parece un poco al ejército. O sea, nomás te falta tu casco, o sea, empezaste como soldado raso, y ahora ya tienes... Empiezas con el rango de agregado diplomático, pasas a tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, y finalmente embajador. El paso de ministro a embajador no es por un examen de oposición, es una designación libre que nuestra ley establece así, que hace el presidente de la república. Entonces, a la última etapa de haber pasado de ministro a embajador, fue ya por una designación del presidente. Yo estoy, si bien yo tengo el rango de embajador dentro del Servicio Exterior Mexicano, esa es una cuestión, ese es el rango que uno tiene, por el otro lado está la función. Yo aquí soy el cónsul general de México en Montreal. México siempre ha colocado como cónsul general en Montreal un embajador, por la especial relación que tenemos con Quebec, nos importa mucho. ¡Wow! Entonces, para llegar a donde has llegado necesitaste... Este es... es una carrera de méritos, hay que entenderlo. Al mismo tiempo es una carrera muy satisfactoria en algunos elementos y en otros. Mira, la carrera diplomática es muy satisfactoria en lo que es representar a México, llevar la cultura, hablar de las cosas positivas de México. Es difícil en la parte familiar. A tus hijos los andas cambiando de país en país cada cierto tiempo. Yo a mis hijos les he hecho pues travesuras muy, muy desagradables. A mi hija la cambié dos veces en un año, a la mitad de su ciclo escolar. Ella en dos años conoció tres escuelas. Y bueno, hacer sus nuevos amigos y en la edad de la primera adolescencia eso no es fácil. Entonces, los hijos lo resienten. Los cónyuges, de un lado y otro, resienten mucho esto porque ya cuando empiezan a tener una vida, conocen amigos, empiezan a llevarse con la gente, sufren. El que les dice... bueno, hay una señal de México que lleva un papel porque así funciona y dice... se ha tomado una decisión en la comisión de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores por necesidades del servicio, usted será designado al nuevo puesto y puede ser casi cualquier lugar. Se busca mantener un cierto orden y cierta lógica. El Servicio Exterior Mexicano cuida que personas que por alguna razón no podrían ser asignadas a algún lugar por sus características personales, por el tipo de familia que tengan, pues no vayan a esos lugares. Pero eso sí no quita que de cualquier momento te pueden mandar de un lugar a otro y debes de obedecer. Sí es milicia, ¿eh? Sí es milicia. Pues defendemos intereses, intereses de un país, promovemos los intereses de un país, tratamos de influir en las decisiones que se toman en el mundo y que afectan a los mexicanos. Entonces, pues ahí sí tiene uno la camiseta puesta, es claro, para quien juega uno. ¿Qué piensa tu esposa? ¿Tú qué? Más bien, no, porque sería más bien a tu esposa. ¿Qué crees que piense tu esposa en este momento? ¿Le daría gusto? ¿Se sentiría orgullosa de ti? ¿Hasta dónde has llegado? Ella, mi esposa fue muy responsable y muy corresponsable conmigo de que nos hayamos metido juntos a esta carrera. Ella ha pagado precios, yo he pagado precios. Yo creo que ella ha pagado bastante más que yo. Tienes que pensar algo cuando velo como persona que eres. Sí, allá está. Y tú lo has vivido. Uno llega aquí como nuevo designado, puede ser un lugar muy amigable como Montreal, pero puede ser un lugar donde la cultura sea totalmente diferente a la mexicana. Y uno tiene algo que lo acoge, la propia institución. Hay un lugar que representa a México, hay una bandera, hay unas cuatro paredes, hay una posición diplomática, hay gente que nos ayuda, hay un equipo, hay un equipo, se habla en el lenguaje, tenemos claridad sobre lo que tenemos que hacer. Ella está en la casa y tiene que arreglar que si va a venir el que repara la lavadora. Y la cultura de cómo se repara la lavadora en cada lugar, aunque te parezca de broma, puede cambiar radicalmente. En un lugar puede ser que la persona te dice, pasó mañana a las 11 a reparar la lavadora. Y una vez que cruzaste las barreras del lenguaje, que son las primeras que tienes que cruzar, después vienen las otras. El señor dijo que venía a las 11 y no viene a las 11, viene a las 4. Y de aquí tu familia está desesperada y llamas y lo que ocurre, ah, mire, lo que pasa es que en este país, cuando decimos a las 11, puede ser a lo largo del día. Y esto multiplícalo por la n cantidad de factores que puedas imaginar para llegar a complicaciones muy difíciles. Las escuelas, entender los sistemas de tráfico. Y pues nuestras cónyuges están afuera teniendo que... Pero lo más difícil no es eso. Lo más difícil es el cortar una vida. Yo, a pesar de lo que sea la que platicamos milicia, voy por un camino que más o menos está claro que ese es el camino. El cónyuge o los miembros de la familia, los hijos, tienen que deshacerse de sus amistades, romper sus proyectos. Mi esposa, vivimos en el Reino Unido un tiempo, se vinculó mucho a las acciones de caridad en el Reino Unido. Trabajó para entidades filantrópicas, incluso a un nivel muy amplio, desde tomar ropa usada y clasificarla y colocarla y revisarla, que esté en buen estado, colocarla hasta llevarla a lugares donde había gente que lo necesitaba, hasta darle un precio cuando se iba a colocar en lugares donde se iba a vender. Ya cuando estaba encaminada en ese proceso, ya empezaba a gustarle, ya era parte de su vida. Le dices, dentro de dos meses, nos vamos al siguiente lugar. Entonces llega al nuevo lugar y aquí, como se come, tiene que reinventarse. Si nosotros nos reinventamos, la familia se reinventa mucho más. Tus hijos. ¿Eres padre de cuántos? Yo tengo dos hijos, bastante separados entre ellos, porque perdimos un bebé a la mitad del camino. Tengo un hijo mayor de 25 años, que me acompañó en las descripciones en Costa Rica y obviamente en México. Y 11 años después del nacimiento de mi hijo, nace mi hija, que tiene en este momento 14 años, y que ella sí me ha acompañado en México, Londres, Washington, Montreal. Ella sí ha cambiado de muchos. Y tienen cosas buenas y malas. Mi hija habla tres idiomas perfectamente y puede hablar en esos idiomas con acentos. O sea, ella puede hablar español de México, español de España, puede hablar inglés del Reino Unido, inglés de Washington, de los Estados Unidos. Ella puede hablar francés de aquí y francés de Francia, porque ha estado en la escuela francesa. Entonces, su manejo lingüístico es muy amplio. Por otro lado, donde ha pagado el precio, tiene amigos, los que puede preservar, pero tiene amigos por todas partes del mundo. Porque además, los hijos de diplomáticos acaban también llevándose con otros hijos de diplomáticos que también salen a todas partes del mundo. Entonces, ahora la tecnología ayuda mucho. Y ella pone en su tablet, en su celular algo, y encuentra que tiene un amigo que está paseándose en África, y el otro está en algún lugar de Asia, y otros se preservan en Washington, otros están aquí en Montreal. Pero no deja de ser costoso, es difícil para... Y a veces te ven a los ojos los hijos y te dicen, y yo, ¿por qué acabé aquí, papá? Ay, ay, ay. Bueno, me río porque yo pasé casi lo mismo con mi padre, pero no en diferentes países. Pero bueno. Todo proceso, de un país a otro, tiene una carga. También tenemos que pensarlo en el tema de inmigración. Cuando México tiene sus con nacionales, su gente que se mueve a los Estados Unidos, o como tú que te moviste a Canadá, ahí también se fue un gran valor mexicano. ¿Por qué? Porque esa gente tiene las agallas para lanzarse a esas aventuras. Y a veces ese valor, ese esfuerzo, esa capacidad de emprender una aventura, pues uno quisiera que se utilizara en México. Y sí, un país que ha mandado a muchos migrantes afuera, significa que también ha perdido, ha entregado a otro país, parte de esa capacidad de emprender la aventura. ¿Qué hacemos en parte de nuestro trabajo aquí, a través de Red Global y otros esfuerzos que hacemos? Pues tratar de que esa fuerza, esa capacidad de aventura, también retribuya de regreso otra vez hacia nuestro país. Es un reto difícil. Un reto difícil. Pero se hace. Pero se hace. ¿Tu papá y tu mamá viven aún? No, mi padre ya murió, lamentablemente murió en el año 2004, de un, 2005, perdón, de un cáncer, que se lo llevó muy rápido. Él tuvo un problema de mesoptilioma. Mi madre todavía vive, está ahí en México, es muy activa, muy inteligente, muy fuerte, ya tiene 80 años cumplidos, pero se mantiene. Lamentablemente está sola porque mi hijo, perdón, mi hijo ya estaba en México, se ha tenido que mover mucho por el mundo y ahora en este momento está en República Dominicana. Otra cosa que pasa con los hijos de diplomáticos es que el mundo se les hace chiquito y entonces se lanzan a, él es un ingeniero y está haciendo un proyecto en este momento, en la República Dominicana. Mi hermano, el otro único hijo que tenía mi madre, o sea, yo y mi hermano, mi hermano emigró a Australia, entonces mi familia ahora sí que está por todo el mundo. Yo estoy aquí en Montreal, mi hijo en República Dominicana, mi hermano está en Australia, entonces mi madre está un poco sola allá en México, pero está fuerte y haciendo mucho por, muchas cosas, muchos proyectos. Muchos proyectos. O sea que tú tienes un hermano en Australia. Tengo un hermano. Y no hay manera de que, por ejemplo, Navidad, día, no, vámonos todos a casa de la mamá. Es otro de los precios, no es nada fácil. Si bien tratamos de Navidad, pero no, para una persona que vive en Australia a venir a México, lo hace cuando realmente se dan condiciones que le permitan, sobre todo, él está en el mundo académico, él trabaja para una universidad y si lo envían a algún congreso que quede por el vecindario, leas Estados Unidos, Canadá, hace un viaje a México para saludar a la familia. Él ha hecho mucho por visitarme a mí, yo no he hecho tanto por visitarlo a él, eso lo reconozco. Hay que mandarle el video para que sepa el hermano. No, pero él ha sido muy, cada vez que ha podido en alguna, pues nos encontramos en ciudades del mundo, lo ha intentado. Pero no es nada fácil. El servicio exterior mexicano hace una cosa curiosa que la gente no sabe. Como es un servicio exterior que carece de muchos recursos, tiene poco dinero, a diferencia de otros países que hacen una reunión de todos sus embajadores para determinar políticas hacia dónde vamos a ir todos juntos, donde el canciller y los subsecretarios correspondientes le van diciendo a los diferentes titulares ahora se trata de que tratemos de poner el acento en vinculación social, en cooperación, en abrir espacios para los mexicanos en la educación, etc. Esas reuniones que los otros países hacen pagándole a sus miembros de su servicio para que vayan a su país. México no tiene el dinero para hacerlo. El servicio exterior mexicano tiene mucha escasez de recursos. Entonces lo que hacen es ponen la reunión al mero inicio del año, porque la probabilidad de que miembros del servicio exterior mexicano de todo el mundo estén de vacaciones en diciembre por Navidad y Año Nuevo es más alta. Entonces lo pegan al primer día laboral de enero. Entonces nos convocan, pero como es un poco militar, es una convocatoria totalmente voluntaria, pero conviene estar ahí. Entonces alargamos nuestras vacaciones, si estamos en México, pues nos quedamos unos días más, no nos los cuentan como vacaciones, y nos quedamos para estas reuniones que ya llevan muchas ediciones, se han hecho desde hace más de veintitantos años, y es el momento de reunión. Entonces lo hacen plan con maña. Bueno, digamos que sí, pero es una manera de eficientar recursos. Ah, ok. Y bueno, una pregunta que me gustaría hacerte, ya quisiera que te pusieras ahorita tu traje de embajador. Tu labor como embajador o cónsul aquí, ¿cuál viene siendo? Es muy amplia, porque Montreal es un consulado que exige muchísimas áreas. Yo te puedo mencionar que, curiosamente, por la vocación que fue nuestra primera oficina que abrimos en Canadá, jamás, antes que abrir el Notawa o una embajada, se abrió un consulado general aquí en Montreal. Se hizo como consulado honorario desde 1888, y ya como consulado general en 1931, ya fue un consulado general. Tiene una vinculación entre las sociedades de cierta orientación latina, la familia, estaba la religión católica de Quebec con México. Entonces tiene una vocación muy cultural y social. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos un consulado que hace mucho en la cuestión académica y cultural. Eso es muy fuerte y eso ha generado grandes vínculos de relación. La gente de Quebec conoce México, le gusta México, los artistas van mucho allá, y aquí tenemos en las calles de Montreal, gran cantidad de mexicanos, artistas, gente que está vinculada a la danza, la música, es un lugar, y muchos estudiantes. Es un lugar donde le gusta por el tipo de universidades que se tienen. Por supuesto tenemos una comunidad mexicana importantísima, casi los 30 mil mexicanos. Ya somos muchos. En la descripción, piensa que yo soy consul general ante Quebec y las provincias atlánticas, y el territorio de Nunavut. Por espacio geográfico, es uno de los consulados que más territorio tiene que cubrir. La mayoría de los mexicanos están en la ciudad de Montreal, más de 22 mil están en la ciudad de Montreal. Son mexicanos, ya muchos de ellos en familias binacionales, el papá es de Quebec, la mamá mexicana o viceversa, los hijos son mexicanos y canadienses, y les gusta mucho la doble vinculación cultural. Les gusta el día de muertos, y les gusta comer putín. Van de una cosa a la otra con mucha facilidad. Pero hay que atenderlos, y hay que hacer documentación para todos ellos, hay que hacer fe pública, el consulado tiene una función notarial, cuando ellos tienen que hacer un poder por algún trámite que tiene que ver con México, y también fue muy activo en el proceso ahora electoral de hace poco, que tal vez quieras, pero luego platicamos de ello, pero fue importante también en el proceso electoral la credencialización de mexicanos aquí. Esa es otra función muy fuerte. La organización comunitaria, hacer actividades que le interesen a los mexicanos, que los mantengan interesados, vincular a los científicos, a los profesionistas mexicanos que están aquí, con proyectos que tengan que ver con México. Tenemos un programa de trabajadores agrícolas muy grande y muy exitoso. Ya en todo Canadá son 25 mil los trabajadores agrícolas que vienen temporalmente, llegando entre abril, el mes de abril, y en otras fechas, digamos, porque vienen por una cantidad de semanas, dependiendo lo que se les solicita, y se van hacia el final de noviembre, principios de diciembre. En el caso de Quebec y las Atlánticas, tenemos más de 6 mil trabajadores temporales que vienen, y hay que atenderlos. Es una de las principales actividades de este consulado. Si bien ya hay sistemas tecnológicos para que se vinculen con sus empleadores de manera directa, personal importante, el consulado está teniendo llamadas telefónicas por cualquier desajuste, cualquier problema que ocurre, cambios en los boletos de avión, necesidades de que regresen a ver a sus familiares y vuelvan a venir acá, ese tipo de situaciones hay que estarlas arreglando, sus prestaciones sociales, los derechos que tienen para recuperar impuestos, ese tipo de cuestiones se les atiende constantemente. Yo tengo una pregunta muy, no sé si sea importante, pero yo creo que sí. Imagínate que viene un familiar a visitar aquí, a otro país, y se enferma. Por ejemplo, yo aquí tengo acceso a medicamento, pero por ejemplo mi familiar no, y aquí es muy caro. Muy terrible, es una situación. ¿Qué puede ayudarme la embajada, en este caso? Bueno, como te decía, los recursos que tiene la diplomacia mexicana son escasos, no somos un país que tenga una enorme cantidad, pero podemos hacernos hasta comparaciones con otros países, no es una costumbre de todos los países el ofrecer ya una cobertura de cuestión médica. ¿Qué hace México? México, primero, hay una gran labor de prevención. Nosotros difundimos mucho en México que la gente tenga un seguro que no es carísimo. Cuando una persona hace un viaje como turista a otro país, pensando en este caso Canadá, el costo que puede implicar un seguro de viajero es particularmente, no una parte medular de lo que va a ser su viaje. Hacemos mucha labor preventiva y tratamos constantemente de difundir e impulsar que la gente venga con algún esquema que es el lógico, es el correcto. Ocurren casos de una persona que en un momento tiene una dificultad. Lo primero que hacemos es una labor de protección. Y hay que definir bien qué es la labor de protección. La labor de protección es que la persona reciba todo a lo que tiene derecho sin ningún elemento de discriminación. Porque muchas veces la persona, por razones de idioma, por razones de cultura, y cuando es muy terrible es cuando razón de una discriminación racial o discriminación porque existe algún grupo que no le gusta como son los mexicanos, empiece a tratarla de una manera discriminada. Ahí sí el consulado participa y la persona recibe, nos encargamos, hacemos todo el esfuerzo para que la persona reciba la asistencia, los elementos que la permitan no estar en situación de discriminación. Y ahí puede haber muchas variables. Hemos ayudado con cuestión de abogados, con cuestión de médicos, y ahí va entrando. Sí vinculamos mucho a la persona. Sí se han hecho esfuerzos, cuando la situación es muy desesperada, en donde se canalizan recursos para que la persona encuentre su mejor situación y esté en condiciones, por ejemplo, de regresar a México y seguir su tratamiento médico en México. Hay diferentes esquemas dependiendo de las posibilidades de la persona. Hemos hecho esfuerzos por gente que nos dice, en este momento no puedo, pero en México podría, ah, ok, entonces ha habido hasta préstamo de dinero y la persona regresa a México y ya cuando esté en buenas condiciones en México retribuye a la Cancillería exactamente la cantidad de dinero que le fue prestada. Tenemos casos donde grupos de oriundos, esto ocurre mucho más en los Estados Unidos que aquí en Canadá, por supuesto, es mucho menor aquí en Canadá, en Estados Unidos es mucho más grande, donde grupos de oriundos o asociaciones ayudan a la gente que se encuentran ahí. Y lo que hace el cónsul es, canaliza los recursos o los esfuerzos de estas asociaciones o grupos de oriundos para ayudar en el hoy por ti, mañana por mí, para que una persona, un zacatecano que le pasó algo, pues los grupos de zacatecanos organizados en el lugar puedan ayudarle. Y ahí sí la labor del consulado es muy fuerte para tratar de que esto ocurra. Depende mucho de los casos. Sí la Cancillería tiene un presupuesto de protección, en su mayoría se canaliza hacia los Estados Unidos, donde tenemos la vasta mayoría de nuestras con nacionales, pero siempre esos recursos son insuficientes. La cantidad de casos, yo te podría decir, Cooper, no te imaginas, un funcionario público mexicano que tiene un universo potencial por atender. En toda la administración pública mexicana, el que más tiene ese universo por atender es un cónsul de protección en los Estados Unidos. Te puedo decir que un médico en Chiapas, pues sería difícil de recordar, pero en alguna época hicimos el análisis, un médico en una zona rural mexicana donde hay pocos médicos, llega a tener universos potenciales de hasta los 8 mil, 10 mil personas, tal vez un poco más. Un cónsul de protección en los Estados Unidos puede llegar a universos potenciales de gente que tuviera que atender, cercanos a los 80 mil personas, o 50 mil, 80 mil personas, eso llega a haber. Entonces estás hablando de muchísima gente, entonces tienes muchos casos, es difícil, pero si en algo hay una expertiz grande, es en la capacidad, y esto otros países nos lo han hasta preguntado, oye, ¿cómo le haces? Pues le hacemos como podemos. Hay mucha asociación con grupos, con las iglesias, con las asociaciones civiles, con los grupos de oriundos, con la propia comunidad, con autoridades locales que son afines y que entienden. Entonces sí es una labor muy importante. Canadá, no digo que se cocina aparte, porque es el segundo caso, pero tenemos una situación bastante menos estresante que lo que ocurre en Estados Unidos, y lo debo de reconocer. Por eso a veces podemos dedicarnos también a otras cosas, pero sí, a veces aquí también, pues es una población importante, es grande, y si tenemos turistas, los ayudamos primer al acto de protección, documentarlos bien, si se les pasa algo con sus documentos, se les pierden, pues damos la documentación que les permita continuar con su viaje, ese tipo de cosas, y sí hace. Tú estuviste en Estados Unidos, Gran Bretaña, Costa Rica, Boston, has viajado. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor lugar donde has estado? Es difícil contestarte, porque cada lugar vas encontrando y te va entreteniendo, y conforme estás más cerca en el tiempo, te gusta. Entonces en este momento, Montero me encanta. Recuerdo mucho cariño por Londres, mucho el filosofar sobre por qué una ciudad tan curiosa como esa, con tanta historia, pero que tiene sus incomodidades, porque para empezar es muy abigarrada. El espacio público está siempre lleno de gente. Un departamento en Londres, generalmente un diplomático, cualquier persona en Londres vive en espacios muy pequeños, los restaurantes son muy pequeños y hay mucha gente. ¿Por qué vivimos tan apretados? Y nos gusta Londres. El clima, para nosotros los mexicanos que tenemos tantos días de sol, ir a un lugar donde no sale el sol mucho tiempo, llueve, llueve mucho como Londres, ¿por qué no es atractivo? Y es muy interesante. Mi respuesta a ello es que el nivel del debate, el nivel de mantenerte la mente despierta, a ver cosas todo el tiempo, es muy atractivo ahí. Entonces yo tengo ese cariño especial por Londres, tengo un cariño también por Washington, es como una ciudad burocrática, pero donde se toman decisiones muy grandes, muy fuertes, que también eso lo hace muy atractivo. Montreal es una ciudad muy estilo europea en América del Norte, con vida cultural enorme, un invierno muy fuerte, pero en cuanto termine el invierno se detona una vida cultural, de festival tras festival, cosas que ocurren, grupos que vienen por Montreal, pasan muchas de las cosas más relevantes del mundo, entonces eso lo hace muy atractivo. Si estuvieras entrevistando a otro miembro del Servicio Exterior que haya pasado por lugares extraños, Ankara en Turquía, lugares de Oriente, lugares del Pacífico Sur, te diría cosas maravillosas sobre Singapur, sobre Tailandia. ¿Qué hace un miembro del Servicio Exterior? Se reinventa a sí mismo y dice, bueno, ¿qué hay interesante aquí? Si México tiene una representación ahí, es porque es importante. Algo hay que hacer aquí, hay algo que encontrar, y por supuesto hay tanto. México es una diplomacia extendida, amplia, muy demandada por los Estados Unidos. Somos el país que tiene más consulados en otro históricamente y actualmente. Tenemos 50 consulados en los Estados Unidos, es una cifra muy alta. Y podríamos abrir otros más, porque tenemos una gran concentración de mexicanos ahí. Pero todos los lugares donde tenemos representaciones hay muchas cosas que hacer, encontrar proyectos de cooperación, experiencias que aprender, y esa es la inventiva de un diplomático. Si es un lugar donde hay escasez de agua, ¿cómo están solucionando la escasez de agua? Y lo llevas a México y llevas experiencia mexicana allá. Si es un lugar que puede sumarse a un proyecto mexicano, como por ejemplo lo que estamos haciendo para tener un proyecto en la ONU, para racionalizar la manera y conjuntar la manera que los países entienden la migración y la tratan ya sin violaciones de derechos humanos, que es uno de los últimos grandes esfuerzos que ha logrado México y que se aprobó ese elemento, y de repente tú estás en un país que dices, este se puede sumar a este esfuerzo, haces entonces una labor diplomática para ello. Hay esa inventiva y siempre se encuentra algo muy interesante que hacer. Me he quedado sorprendido de que yo pensé que nada más era sentarme y firmar papelitos. No, no, no. Tienes un montón de chamba. Es mucha y te quiero decir algo. Me recordaste a una broma que hacía un viejo diplomático mexicano de que el diplomático que va de su casa, está en cualquier lugar del mundo, va de su casa al consulado o embajado y regresa solo a su casa, y solo está haciendo eso, es un mal diplomático. Y no es que tengamos que estar en la oficina porque nos tengan que ver en un reloj checadoro, no. Es que uno tiene que inventarse en 365 días del año, todo el día, actividades, un desayuno, ir a conocer a alguien, una cena con alguien, salir a conocer el siguiente museo. A mí me puede ocurrir en este momento que venga un visitante importante y me diga qué es relevante en Montreal para que México lo vea. Y le puedo decir desde la presa burraza que se encuentra muy al norte de nosotros, que es la presa más grande del mundo para producción eléctrica que está bajo tierra, que es un monstruo y que para las condiciones de lo que es todo nuestro proceso energético en México puede ser muy relevante, desde eso hasta la exposición que está haciendo un mexicano canadiense como Rafael Lozano Hemmer en el Museo de Arte Contemporáneo. Y tengo que estar con la mente suficientemente abierta y amplia para poder responder a todo ello. Entonces el diplomático que solo va a su oficina y regresa está perdido. Aquí hay que hacer, lo que hacemos los diplomáticos es vinculación entre dos sociedades, entre gobiernos, entre instituciones académicas. Y esa vinculación solo la vas a hacer conociendo, viendo al lugar, hablando con la gente, participando. Tampoco puedes aislarte como diplomático y dedicarte solo a la vida de los propios diplomáticos. Nos ayudamos mucho. Muchas veces el diplomático de otro lugar latinoamericano nos da algún consejo o yo doy muchos consejos a hermanos de otras repúblicas de América Latina. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay que ir a conocer, hay que salir, hay que tomar el carro. Una cosa que te quiero platicar, que te va a llamar la atención. Bueno, nosotros somos representantes, y esto es más aplicable a los embajadores, somos representantes ante el país todo el tiempo. Si es un domingo a las 8 o 9 de la noche y ahí ocurre algo que es relevante para México, positivo, hay una declaración importante que va a ser relevante para el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. O una cosa negativa, un mexicano le pasó algo en un aeropuerto. Yo sigo representando y tengo que actuar. No tengo un horario que digas de las 9 a las 5, y a las 5 dejé de ser. No, yo sigo. Y durante la noche lo soy. Eso hace, por ejemplo, que nuestras vacaciones se calculen de manera diferenciada a los diplomáticos. Nosotros, nuestras vacaciones se calculan por una cantidad de tiempo por mes, no por la cantidad de los días hábiles. Porque un domingo, un sábado, seguimos trabajando. Porque si algo pasa en ese momento, tenemos que reaccionar. Y porque seguimos representando al país. Si yo salgo de mi adscripción, si yo salgo de Quebec o salgo de las Atlánticas y me voy a México o me voy de vacaciones a otro lado, tengo que presentar un documento en el que le digo a la autoridad receptora, en este caso a Quebec, a las Atlánticas y a Canadá, que salí y que quedó en mi lugar el consul adscrito, una persona que trabaja aquí. Porque la representación es todo el tiempo. Y eso es muy relevante que se tome en cuenta. Porque cualquier cosa que ocurra, yo tengo que estar en la posibilidad de reaccionar independientemente de dónde estoy. Y el horario. ¿Cuál ha sido tu decisión más difícil a tomar como embajador? Bueno, ha habido muchas. O como consul. La más así que digas, aquí la hice mal. Vamos a ver por las que he sentido que hemos hecho bien. Va. Hay una que te platico que para mí fue muy relevante. Cuando yo estaba en Londres y yo me encontraba en ese momento, yo era el segundo de la embajada. No había embajador. Entonces yo estaba representando a la embajada. Murió la ex primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher. Para los británicos era muy importante esa figura. Si bien era una figura que ha tenido su elemento de ser cuestionada internacionalmente, para el mundo británico, una vez que ella fallecía, era muy importante. Y yo vi los... Para eso estoy. En fin, no estoy en México tomando la decisión. No, yo estoy en Londres. Y la decisión es, conviene que México se haga representar bien en este momento. Conviene que México muestre solidaridad con algo que independientemente de las ideologías que la señora haya tenido, el mundo está mandando gente de alto nivel. Pude transmitir eso. Cancillería me responde bien. Mandó algo a nivel subsecretario. El entonces subsecretario Carlos de Casa fue con una representatividad de alto nivel mexicano a decir a esas exequias. Y eso abrió muchas puertas. Y de ahí, de esa decisión, se desprenden elementos importantes que ocurrieron. Los británicos focalizaron mejor a México. Pensaron que nuestras reformas en materia energética podrían ser una oportunidad mejor. Empezaron a vincularse a ello. El subsecretario me dijo, yo voy, pero me abres una serie de cuestiones de agenda donde yo pueda platicar de lo que estamos haciendo. Lo hizo, lo hizo muy bien. Y de ahí se detonó un año dual de actividades México-Reino Unido, que teníamos en el ideario poderlo realizar. Te cuento uno de los momentos difíciles de vida como diplomático. Yo me encontraba en Washington, encargado de la embajada, y ya había solicitado unas vacaciones. Tenía un par de días que queríamos conocer un poco la región con mi esposa. Y esa noche, muy lamentablemente, sale la noticia de que el narcotraficante, el Chapo Guzmán, se había fugado de la prisión en la que se encontraba. Esto detonaba una situación compleja con los Estados Unidos. Y yo fui despertado a las tres y media de la mañana con una solicitud de que yo generara un permiso de sobrevuelo. Porque el secretario de Gobernación, en ese momento, se encontraba en un avión viajando con el presidente hacia Europa. Y tendría que inmediatamente, en cuanto tocara tierra, tomar retorno hacia México. Y esto implicaba pasar por suelo, por el espacio aéreo en los Estados Unidos. Y se quería ese permiso de sobrevuelo, que no se consigue a las tres y media de la mañana. Yo solicité saber a qué hora iba a hacer ese vuelo. Y me dijo que pasaría ya entrado el día. Y bueno, tengo tiempo y dada la emergencia lo van a entender. Y lo solicito a ocho y media, nueve de la mañana. Pero yo ese día salí. Y bueno, tomé la decisión de llevarme el celular muy bien cargado. Porque íbamos a salir un poquito cerca de Washington. Pero yo le decía a mi esposa, tal vez tengo que suspender el viaje que estamos saliendo. Porque pues está la situación. Y me la pasé llamando todo ese día. Por teléfono, Departamento de Estado, Casa Blanca y demás. Y pues mi esposa siempre lamentó mucho que fue una horrible vacación. Porque pues me la pasé arriba de esta. Muchas de las... Hable y hable. Hable y hable y hable. Y debo de reconocer que en ese momento yo aproveché que los anteriores embajadores de México en Estados Unidos, el embajador Arturo Sarucán y Eduardo Medina Mora, habían logrado una buena relación, de muy buen nivel. Donde fue más esa buena relación la que permitió que la reacción estadounidense sobre el tema del Chapo fuera positiva. Comenzaron a hablar de cooperación para la recaptura, la cual se logró. Se logró bien unos meses después. Y esto se resolvió. Pero era muy importante lograr esa manera positiva de hablar. Y fue realmente el usufructo de una buena tradición diplomática la que permitió que no ocurriera, como en otras ocasiones podría haber ocurrido, una agresión diciendo en México no mantienen bien a los presos en las cárceles. O están no entendiendo a veces la figura o la complicación que era alguien como este delincuente. Fue muy difícil ese momento. Yo nunca supe si hice bien, hice mal. Me quedé un poco con la dificultad de lo que implicaron todas esas llamadas que estuve haciendo. Donde me trataron bien, pero pues uno estaba en cierto modo con el rabo entre las piernas. Un poco sintiéndose. Lo recuerdo como un momento difícil, un momento complejo, porque la imagen de México podría haberse descarrilado en ese momento por la... Magnitud del problema. Y porque el ideario, el imaginario de los norteamericanos sobre el Chapo es muy elevado. Ellos lo ven como tal vez una especie como de enemigo público terrible. Y bueno, como que se escapó desde el punto de vista de ellos. Era algo muy inaudito y muy difícil de tragar. Entonces la función ahí diplomática yo me sentía muy, muy estresado. Era un momento de estar hablando. Y yo creo que debe haber sonado alguien insistente y insistente en una retórica. No vayan a tomar esto. Es muy importante que las instituciones se mantengan. México está muy interesado en el borrerlo a capturar. Me la pasaba yo en ese diálogo y pues sí, era un momento particularmente difícil. Guau. O sea que el trabajo como diplomático no es nada fácil. ¿Cuándo de veras trabajan? Mira, yo quiero decirte algo para que es un trabajo institucional. Esto es también muy importante. Hay un ejemplo que a veces la gente desconoce. Pero los países nos hablamos a través de algo que se conoce como nota verbal o nota diplomática. Este es un papel. Pero lo interesante de este papel es que no va firmado. Y se habla en una tercera persona institucional. La forma como comienza una nota diplomática es la Embajada de México en algún lugar saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores o al gobierno. Habla una institución con otra institución. Esto es muy importante porque los diplomáticos somos personas que transmitimos intereses públicos, colectivos de instituciones. No es de mis pistolas que yo decido si algo va a pasar en un sentido o en otro. Lo está decidiendo la institución del lado de acá que se llama México o la Embajada de México o el Consuelo de México. Y del otro lado está hablando con una institución. Lo que hacemos como trabajo diplomático es muy institucional. Hay que entenderlo. No soy yo. Lo que está aquí, yo me voy a tener que ir dentro de unos meses o X tiempo cuando lo decida México. Ojalá no te dé mucho en decidir. Bueno, pero lo que te quiero comentar es lo que se queda es esa imagen institucional. Lo que va a seguir existiendo aquí va a ser el consulado. A ti se te va a olvidar y vas a tener una imagen. Vas a decir, no, el consulado, ve al consulado. Eso te lo resuelve el consulado. Eso hay que tratarlo con el consulado. Llega un momento que es la institución la que está ahí. Y es muy importante que se comprenda que el servicio exterior y los diplomáticos, lo que estamos moviendo es un proceso institucional. Por ello, hacemos carrera. O sea, nos entregamos a esto para trabajar por la institución, que en este caso ya la llevo hasta el Estado mexicano, porque nosotros somos una instancia de Estado. Estamos creados constitucionalmente y tenemos una ley para existir. Si bien seguimos claramente los rumbos y directrices que nos marca el gobierno en turno y nos movemos por lo que dice ese gobierno, somos una institución de Estado. Un embajador, se le llama plenipotenciario, extraordinario y plenipotenciario, significa que representa a todo México. Cuando un embajador hace algo, ahí va el gobierno en la instancia del poder ejecutivo, pero también va el poder legislativo, va el poder judicial, van las instituciones en su conjunto de México, va todo el Estado mexicano. Cuando el embajador dice, por aquí o por acá, cuando un embajador se porta mal, a quien afecte es a la institución, a todo México, a todos los poderes, a todas las instituciones que están detrás de ello. Entonces, lo importante aquí es verlo en el lado positivo. Todos estos miembros aquí que están trabajando, lo están haciendo para que algo que se llama el Consulado de México vaya bien, para que el Consulado de México le reditúe en beneficios a los mexicanos aquí y a los mexicanos en México. Se nos tiene que estar todo el tiempo pensando cómo el Consulado de la institución va a hacer algo bueno por la sociedad mexicana o por los mexicanos que están allá. No trabajamos a título personal, es muy importante. Y bueno, ¿qué consejo le pudieses dar a los mexicanos que estamos, bueno, yo soy mexicano, ya tengo unos añares aquí en Canadá, ¿qué consejo les puedes dar a nosotros que ya tenemos muchos años fuera del país? No está uno para andar dándole consejos a gente que es madura, libre, independiente y que funciona y que trabaja. Desarrollarse en sí mismos es lo primero que ayuda a toda la colectividad. Que uno sea alguien que sea de bien para sí mismo y para su familia y por ende lo empiece a hacer para su colectividad, para su grupo humano, para su comunidad mexicana acá y para la sociedad de Quebec. Entonces, para eso, ¿cómo se logra? Primeramente pues siendo gente de bien, trabajando, suena uno a lo que yo a veces no le dice a su hijo, ¿no? Oye, sé gente de bien, funciona. Primero cúbrete a ti mismo en el sentido de que tú no signifiques cargas para otros y luego ayuda y pronto. Ahora, un consejo que da México, lo hacemos muchísimo, es una campaña, hay muchas campañas de México en esto, a todos los mexicanos afuera, es que cumplan las leyes del lugar donde están, las entiendan, las cumplan, se enteren y las cumplan. Ahorramos una enorme cantidad de situaciones difíciles, diplomáticas, cuando nuestros mexicanos las cumplen. Y quiero decir aquí, y mira, si en tu programa sale, que el mexicano es una persona que verdaderamente cumple las leyes. Existe un mito en los Estados Unidos, es un mito, de que el extranjero, el inmigrante, es causa de, provoca disrupción social, a veces ilegalidad o desequilibrios. Los que más cumplen la ley, los que más se mantienen en parte porque no quieren tener problemas con la autoridad, son nuestras comunidades mexicanas en los Estados Unidos, son cumplidoras de la ley en lo general. Y aquí eso también se aplica aquí a Canadá. Nosotros no tenemos cantidades importantes de mexicanos que se metan en problemas, y eso lo agradecemos muchísimo. Los mexicanos saben que están en otro país, saben que hay cierta vulnerabilidad a causa de ello, y por lo tanto dicen, pues no voy a andar dando la vuelta donde no debo, cuando estoy manejando, no voy a estar peleándome con gente que no debo, no voy a estar haciendo violencia intrafamiliar, porque lo único que provocaría es que mi situación de vulnerabilidad se incremente, entonces no lo hacen. Pero ese es el siguiente elemento. El otro que ya es de consejo, así que es, y no hay que darlo como consejo porque los mexicanos lo hacen, no dejan de pensar en su México. México es una fuerza cultural tan grande, de veras que lo es. Da tanto gusto al propio mexicano, decir, si es que yo soy mexicano, porque tenemos una serie de calidades culturales que nos hacen un país, ante todo no somos inocuos, somos relevantes, celebramos bien, hacemos algo especial en nuestro grito nacional, tenemos nuestras festividades muy claras, tenemos nuestra manera de hablar, tenemos una enorme cultura, cultura milenaria y muy de mezcla, somos una cultura que ha podido tener todo lo propio tradicional y cada vez que hay algo nuevo lo incorpora y lo hace a la mexicana y eso funciona muy bien para estar presentes con relevancia, con vigor, con fuerza, para pisar fuerte en el mundo. Entonces el mexicano de fuera nunca se le olvida a su país y es más, cuando está afuera lo recuerda más. Entonces enviálo en todos los niveles. Entonces, los estudiantes, los empresarios, cuando toman una decisión, a veces están en un board de un banco, en un lugar donde hay puro extranjero y demás y si pueden hacer algo que eso va a beneficiar un poco a México, lo hacen y dicen, ok, ¿por qué no en esto contratamos a Juanita que es muy buena y le sabe y es mexicana? ¿O por qué no en esto utilizamos el ejemplo de México que resolvió bien una diferencia de agua con los Estados Unidos en el río Bravo a través de un acuerdo muy bueno? ¿Por qué no? Ahí te vas. Esa es la cantidad de ejemplos que te puedo dar de hacer las cosas bien a la mexicana. Otra pregunta que te quiero hacer antes de terminar el programa. ¿Qué sentiste? Bueno, yo a mí me... ¿Qué pude sentir tú? Yo conocí a una persona que nunca se acercó... o sea, se acercó un tiempo del consulado. Tú lo conoces, lo incitas a esta persona a hacer su... tu tarjeta del IFE para votar. ¿Qué sentiste tú al ver podido agarrar a una persona tan negativa, tan decepcionada tal vez del consulado y que lo volviste tú a jalar a esa persona? Ese es un bonito ejemplo que me estás platicando de todo lo que hemos estado comentando de lo que es la institucionalidad. El proceso electoral que vivimos el primero de julio fue enorme. Coordinado, regulado, manejado por una institución ciudadana que se llama el Instituto Nacional Electoral. Y el trompo al dedo que se echó el Instituto Nacional Electoral es muy complejo. A veces la gente no lo piensa, pero a ver, ¿qué país del mundo hace cosas como tener 80 millones de personas en proceso electoral de las cuales 60 millones te votan? Hace un proceso de selección de ciudadanos para que coordinen todo esto entre 11 millones de ellos de los cuales lleva a seleccionar hasta unos 11 mil, no, muchos más. Pero es una gran participación ciudadana la que hay ahí. Tiene que regular spots por más de 60 millones de spots. Lo que quiero decirte es el proceso electoral fue enorme y lo sacamos exitosamente. Y los mexicanos tenemos que estar contentos de que hicimos un paso adelante de nuestra democracia. Nos faltan pasos siempre. Ningún país, el más moderno que te imagines, tiene cosas por hacer en su democracia. Nosotros hicimos muchísimo en este paso. Quedó muy clara la elección, quedó claro el mandato, sabemos lo que viene, la gente hasta hay un poco de contento. Independiente que haya ganado ideológicamente el que tú querías o no querías, tú dices, el proceso de decisión fue y lo que yo hice de votar fue bueno. En el año 2016, finales del 2016, el Instituto Nacional Electoral, totalmente ciudadano, encuentra un espacio de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores que pertenece al Poder Ejecutivo para facilitar la credencialización de mexicanos en el exterior que estaba difícil, estaban pasando porque no todos viajan a México por el suficiente tiempo para tramitar su credencial de elector. Entonces decían, oye, que un consulado pueda, nosotros queríamos al mismo tiempo preservar la independencia del Instituto Nacional Electoral en relación al Poder Ejecutivo. Entonces nos pusimos de acuerdo y nos volvimos ventanillas de contacto para que la documentación de los mexicanos aquí pudiera llegar al Instituto Nacional Electoral. Teníamos que confirmar que era mexicano, la edad, por supuesto ahí, su identidad y un domicilio que no fuera un P.O. Box, un domicilio real en el lugar de nuestra descripción y toda esa documentación pusimos los sistemas de cómputo sin dinero para la Secretaría porque se hizo gratuitamente, la Secretaría no cobró, no íbamos a cobrarle a los mexicanos por ello y conectamos a los mexicanos con el Instituto Nacional Electoral y se fueron los papeles y después la Secretaría dijo, es muy importante la participación y que la gente tome confianza los que están en el exterior en el proceso electoral entonces hicimos también sin obtener mayor dinero de ningún lado sin recursos un esfuerzo de promoción de decir mexicano independientemente de tu ideología política para que esa ideología política se pueda manifestar correctamente en nuestra democracia ve, inscríbete si no tienes tu creencia el día 31 de marzo fue la fecha límite para que las credenciales que se tramitaran en esa fecha pudieran participar en el proceso electoral del 1 de julio del 2018 se siguen tramitando credenciales de elector ahora pero para procesos electorales posteriores y ese 31 nos quedamos trabajando y abrimos citas en todos los consulados hasta las 12 de la noche de todos los consulados y se logró generar un proceso de confianza porque estaban los consulados diciéndole a los mexicanos no importa la cuestión de tu ideología o no tu ideología esto es independiente de ello activamente por el bien de la democracia mexicana es bueno que saques tu credencial y que participes y si se logró un nivel no el que quisiéramos porque falta pero un gran avance en el nivel de participación entonces ¿cómo me siento? pues yo me siento contento de que el consulado como institución no yo el consulado como institución y todo el sistema consular le colocó a los mexicanos una opción que ellos pedían porque nos decían antes oye ¿cómo voy a votar? ya existía el voto en el exterior lo decidieron las autoridades del Instituto Nacional Electoral hacerlo por correo postal es el que es más eficiente en este momento tiene un costo es complicado pero ha sido virtuoso ha funcionado bien entonces pusimos ese aparato al alcance de la gente la gente respondió el consulado fuera de Estados Unidos que más credenciales tramitó fue Montreal porque la población aquí en Montreal está activa está interesada quiso venir al consulado se inscribió hemos producido muchas credenciales de elector y es muy satisfactorio que esa gente pudo participar y es un elemento de fortalecimiento de la democracia para que en próximas y próximas elecciones cada vez lo hagamos mejor y lo importante es tener mexicanos informados capaces de decidir en las decisiones que los afectan y las decisiones de México pues de alguna manera los afectan a los mexicanos si, si, si todos tenemos familiares todos tienen familia por allá por supuesto wow es que fue un gusto el proceso electoral fue un gusto que los consulados encontraran su espacio adecuado para fomentar esto y es parte de la madurez que poco a poco el país va teniendo y que yo espero que vayamos siempre para adelante están muy pesadas esas palabras bueno dices que no das consejos pero pues tú como persona que has viajado por el mundo ¿cómo te sientes tú? ¿realizado? mira creo que atraviesa por muchísimos elementos esa cuestión de la realización una parte satisfactoria de ser diplomático es esto que decía el gran embajador Carlos Pujalte uno se reinventa cada cierto tiempo hay que vivirlo así ah ahora me toca este país ah pues ¿qué hay que hacer en este país? ¿cómo puedo encontrarle satisfacción a ello? eso nos hace variar tal vez nuestras metas y tal vez las movemos tanto que es difícil decir cuándo las alcanzamos o cuándo no porque las estamos reinventando constantemente ¿cómo decirte? somos un poco tramposos ¿no? decimos que hoy se trata de correr los 100 metros y al rato no es que se trata de correr los 500 metros no es que al rato se trata de jugar dominó nos estamos moviendo un poco en ello hay momentos de mucha satisfacción como en todas las vidas la vida de cualquier profesión hay momentos de mucha insatisfacción en lo que quisieras eso hay frustraciones pero si es una vida aquí te lo pongo más con el tema de mantener siempre un reto a veces el que alcanza los retos se frustra ya la alcancé ¿yo era qué? ¿no? ¿morirme? no en cambio el estar aventando siempre una piedra hacia adelante de a ver cómo le hago para llegar a ella recuerdas lo que en la mitología griega se conoce como el mito de Sísifo que fue condenado el pobre de Sísifo a subir una piedra y cada vez que se llegaba la piedra arriba rodaba para abajo y entonces él se tenía que bajar y tomar la piedra y otra vez hasta que él dice ah el objetivo no es que la piedra esté ahí sino que el objetivo es que yo trate de que la piedra esté ahí y en ese momento tengo satisfacción tengo objetivo sea donde voy entonces el diplomático y yo como Alejandro me la paso inventándome mis propios próximos retos echándolos para adelante y tratando de ir hacia ellos muchos no se logran otros sí se logran la parte familiar es dura sí oye dímelo cualquiera este yo agradezco muchísimo a mi esposa muchísimo a mis hijos el apoyo el que frecuentemente ellos pues tienen que comprar mi reinvención y decir y de por qué y yo por qué pero tratan siempre tratan por el valor de la familia de que la familia siga bien y fuerte ellos tratan de decir bueno ahora nos tocó esto pues órale vamos a entrarle y entonces empiezan a descubrir cosas y conocen gente y conocen idiomas y tratan de moverse por ahí no es fácil para ellos es un gran costo el familiar pero yo tengo solo palabras de agradecimiento para ellos ¿cuál es la próxima meta? ¿a dónde? ya ya eres cónsul es enorme pero ¿sabes cuál creo? puede ser una gran meta viene para México una nueva etapa con la nueva administración del presidente electo López Obrador que implica un repensar mucho nuestras estrategias sociales dándole al Estado a lo que es el Estado y a la Nación mayor capacidad de cuidar el desarrollo de la gente de manera más equitativa y evitando dos temas terribles que son inseguridad y el tema de corrupción Quebec como entidad puede ser relevante para ello porque Quebec es un espacio donde la visión de Estado de gobierno que hay que es benefactor hacia la gente donde las empresas estatales funcionan tienen boards tienen grupos de consejo independientes que les permite guiarlas de manera correcta siendo viables como empresas pero sirviendo a la sociedad están y donde la búsqueda de la equidad entre las clases entre los grupos humanos de mayor hacia una mayor clase media de combatir bien pobreza se hace de una manera que podría considerarse muy satisfactoria para generar muchos elementos de cooperación entre Quebec y México entonces si yo veo a mi México ahora en este momento tomando una decisión clara enviada por el mandato de la gente de ir en esa dirección y busco modelos hay varios hay muchos pero alguno entre ellos prioritario puede ser la sociedad de Quebec y me gustaría que en ese sentido se generan muchos proyectos de cooperación entre uno y otro vamos a ver pues bueno esto fue el hora de la verdad con el Cooper pura verdad pura verdad muchísimas gracias un placer esta es tu casa de nuevo gracias por recibirme bueno ya saben están las puertas abiertas en que dirección estamos en el veinte cincuenta y cinco de la calle Pil en Montreal décimo piso décimo piso sí porque después se equivocan suerte seguimos adelante gracias